A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en la región andina, crece una planta llamada Mintos tachismois, o para los amigos, la muñeca. Esta planta tan maravillosa que seguramente muchos de ustedes conocen, tiene muchas propiedades curativas para problemas digestivos o problemas respiratorios. Y a esta planta yo le tengo un cariño muy especial, porque me salvó la vida. Paso sucedido, acontece que la muña, junto al pampanis, el cedroncillo, la cola de caballo y la panty, era una de las plantas medicinales principales del pequeño negocio de mi familia. Yo soy hija de una familia quechua que llegó a Lima, a los conos de la ciudad de Lima, después de las migraciones del campo a la ciudad. Toda mi familia es del Cusco, de las provincias de Anta y Acomayo. Y al emigrar, ellos trajeron consigo un conocimiento ancestral muy valioso, especialmente mi papá, que me enseñó todo lo que él sabía y había aprendido en la casa de mi abuelo, en el medio del valle, al lado de la cuenca del río Apurímac. Digo que la muña me salvó la vida porque, además de proveerme de alimento y ropa, porque como muchas familias migrantes crecí experimentando pobreza, permitió que a mi familia pase a mi generación conocimiento ancestral invaluable sobre la visión que nuestras comunidades andinas y campesinas tenían sobre el cuidado de la tierra y los recursos que ésta nos proveía. Mi relación con el mundo, la naturaleza y la vida, está basada en ese conocimiento y mi historia existe gracias al paso de mis ancestros y sus historias. Ellos me dejaron muchos regalos, pero también la responsabilidad de conservar lo que me enseñaron. Y por eso fue para mí inevitable poder interesarme en los temas ambientales, en el activismo, en el trabajo comunitario. Y siempre me sentí muy cercana a la naturaleza, a pesar de que las periferias de Lima son lugares muy áridos, porque mi casa siempre estaba oliendo plantitas. Pero justamente esa diferencia de ecosistemas fue lo que me impulsó a buscar respuestas y cuestionar las bases de los problemas que mi comunidad enfrentaba para buscar soluciones. Me preguntaba cómo es que una chacrante es fértil, ahora no era capaz de producir recursos en lo absoluto. Si es que en algún momento los territorios ancestrales de mi familia tendrían que enfrentar la misma situación. Y si en algún momento me tocaría estar ante un suelo tan dañado que no pueda ver crecer un muño en lo absoluto. Con el tiempo me di cuenta de que los problemas de mi comunidad no eran temas aislados. Eran consecuencias de problemas globales. Eran consecuencias de la crisis climática. Porque hablar del cuidado del planeta es mucho más que solamente hablar del reduce, reuse y recicla. La crisis climática es un problema que no conoce fronteras y que tiene tanto un lado científico como un lado social y político. Para ilustrar la situación les traje estas dos imágenes. A la mano izquierda encontramos a Pakistán en el año 2022, el año pasado, después de haber pasado una de las catástrofes ambientales más grandes de su historia, afectando la vida de más de 33 millones de personas. 33 millones de personas es la población entera del Perú. Y a la derecha están las comunidades del norte de nuestro país, después del desastroso paso del fenómeno del Niño en el 2017. Y aunque nos encontramos en dos extremos tan distintos del mundo y ni siquiera hablamos el mismo idioma, hemos sufrido las consecuencias de la crisis ambiental de manera tan similar. La crisis climática son las olas de calor sin precedentes. Son las inundaciones y las sequías. Son también los incendios forestales y las nevadas que solamente en el último mes afectaron a miles de cultivos en la sierra del país. Es la intensificación del fenómeno del Niño y también los huaicos que afectaron en menos de dos meses dejaron la muerte de más de 60 personas en comunidades costeras de nuestro país. Estos son desastres que afectan a millones de comunidades alrededor del mundo y que son causados por el cambio climático. Cuando los patrones regulares del clima de la Tierra son afectados por la actividad humana. Y aquella actividad humana es principalmente la quema de combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, para generar energía, aproximadamente el 80% de la energía del planeta. O sea, mover nuestros carros y aviones, cargar nuestros celulares y generar millones de botellas plásticas por minuto para poder tomar gaseosa. Y aquella quema termina en la emisión de gases de efecto invernadero, que al liberarse en la atmósfera atrapan el calor del sol y aumentan las temperaturas en la Tierra. Sin embargo, no todos contribuimos de misma manera al problema. La mayor cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero están centralizadas en un grupo específico de países y de compañías. Según el Carbon Disclosure Project, 100 empresas en las últimas dos décadas fueron responsables del 70% de emisiones de gases a nivel mundial. Y aunque miles de comunidades son las que menos emiten, ellos son los que más sufren las consecuencias de la crisis ambiental. En los 60's, la industria de los combustibles fósiles ya sabía de las consecuencias que el cambio climático iba a tener en la Tierra para el año 2000 y decidieron no actuar. Nosotros ahora estamos lidiando con las decisiones, con las consecuencias de las decisiones que se tomaron cuando nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido. Y nos han dado una responsabilidad que no hemos pedido, pero que debemos asumir para no dejarles el mismo futuro a quienes todavía están por venir. Especialmente porque no nos queda mucho tiempo. Según el New York Times, para el 2070, el 16% del planeta será inhabitable debido a las altas temperaturas. Teniendo toda esta información, no podemos cometer los errores del pasado. Y es fundamental y se tiene claro que acelerar la acción debe ser una prioridad. Con nuestras voces podemos hacer muchas cosas. Empezando por presionar a nuestras autoridades para finalmente llegar a soluciones concretas y dejar los compromisos vacíos de lado. Empezando a tomar a la crisis climática no solamente como un tema de ciencia, sino como un tema de justicia y de derechos humanos. La situación es agotadora. Pero si hay algo que he aprendido de ser parte de este movimiento es que la esperanza de seguir luchando viene de aquellos que trabajan desde las bases. Los que trabajan en comunidad. Los que innovan y se mantienen optimistas y tercos y traen la alegría de estar juntos en medio de esto. en medio de tanta tristeza y desesperación. Seguramente muchos de ustedes comparten la historia de ser parte de una familia migrante como la mía. Seguramente somos paisanos. Y eso es porque en Lima somos millones los que llamamos a los cerros, asentamientos humanos y barrios de la periferia nuestro hogar. Pero nuestros territorios son los más pobres, desiguales y vulnerables. Y justamente por eso somos tan impactados por las consecuencias de la crisis climática. Pero también nuestros sectores son de los más resilientes y luchadores que conozco. Porque fueron mis vecinos los que se organizaron para que mi cerro tenga acceso a energía y a servicios básicos como instalaciones de gas. Porque fueron mis vecinos los que me enseñaron por primera vez acerca de la transición energética y las energías verdes y limpias como una alternativa para nuestros sectores. Porque aunque la brecha de educación ambiental era grande, más grande era la necesidad de acción. El conocimiento ancestral de mi familia y los valores de resiliencia en mi barrio son los que me llevo conmigo en cada espacio de discusión. Y el año pasado fui, a los 18 años, fui la perona más joven en participar de la COP27. la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto. El espacio más importante del mundo para hablar sobre políticas ambientales en cambio climático. Y siendo parte de este espacio aprendí que así como podemos tener incidencia en políticas públicas, también podemos actuar desde nuestros territorios implementando soluciones que impacten de manera tangible a las personas que nos rodean. Soluciones que no solamente nacen de los gobiernos, sino que también nacen de las comunidades empoderadas y organizadas. Porque hablar de la crisis climática también es hablar de todos los problemas que derivan de esta y con los que estamos lidiando en el presente. Como por ejemplo la inseguridad alimentaria. cuando las sequías afectan los cultivos y el agua escasea, cuando las carreteras se inundan y los alimentos no pueden llegar a los mercados y a las mesas de las familias, cuando los suelos son contaminados y la biodiversidad se pierde por completo, son miles de familias en situación de pobreza las que ven su bienestar y salud en peligro. Según la FAO, 16 millones, es decir, casi la mitad de los peruanos sufren de hambre. Perú es el país con el mayor índice de inseguridad alimentaria en Sudamérica y ante esta situación con una organización llamada Ollas Sostenibles trabajamos para abastecer de recursos a ollas comunes en la periferia de la ciudad trabajando en el nexo agua, energía y alimentos construimos proyectos que hacen uso de la ciencia, innovación y tecnología en temas como tratamientos de aguas grises, biodigestores y bioguertos construidos en andenes que como saben es una forma de agricultura ancestral andina. Y hace poco fuimos uno de los 10 ganadores del reto de innovación joven de Solva de MIT que es una iniciativa del Instituto Tecnológico de Massachusetts. y el hecho de haber recibido este reconocimiento haber sido elegido entre más de 900 soluciones de 90 países del mundo nos demostró que las soluciones a la crisis climática que nacen desde las comunidades que son más afectadas tienen un gran potencial de impacto y que hay personas e instituciones dispuestas a apostar por nuestras ideas. Y el objetivo de esta charla aunque les haya dado muchos datos desalentadores no es dejarlos con sentimientos solamente de desesperación es invitarlos a explorar sus historias y sus conexiones personales con sus ancestros con la tierra con sus comunidades para poder analizar nuestras acciones como individuos y como ciudadanos y ser parte de un cambio colectivo que busca generar más acción climática desde las bases antes de que sea demasiado tarde. Porque no necesitamos un activista perfecto sino 100 millones de activistas dispuestos a intentar y fallar juntos para cambiar el presente y salvar el futuro. En el camino van a escuchar a muchas personas tratando de invalidar su lucha diciendo que el activismo ambiental es una moda. pero nosotros no somos los primeros. La crisis está acá desde la primera comunidad que vio sus lagos contaminados desde los primeros que sufrieron intoxicaciones por metales pesados desde los primeros que fueron desplazados de sus territorios para luego verlos deforestados desde quienes tuvieron a sus defensores ambientales arrebatados y desde los primeros que lloraron a sus muertos por el paso de desastres sin precedentes en la historia. Nosotros no somos los primeros no somos los únicos y tampoco seremos los últimos en apreciar la diversidad de culturas y ecosistemas que tenemos en nuestro territorio y en llamar a la Pachamama nuestro hogar. A mí me enseñaron a demostrar amor mediante el cuidado y a ser uno con la tierra y con quienes nos rodean. y por eso sé que cuidar también es defender y a cada uno de nosotros la tierra nos ha cuidado en algún momento y ahora con convicción fortaleza y siempre en comunidad nos toca cuidarla a ella. Gracias. Gracias.